¡Gracias! 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 porque no girl es limitada, necesitamos las mujeres para realizar su potencial de Dios. Muchos esfuerzos de gobierno han estado enrolados y estamos hablando de 100% de la transition. Pero no estamos escuchando suficiente sobre la retención de las mujeres en la escuela. Muchos mujeres enrolados, pero no han completado en las escuelas de los niños. En realidad, Nauruq es una de las ciudades más grandes para la edición de los niños. Debemos evitar la prensa de los niños. Voy a instruir las medidas y proteger nuestras mujeres, para que puedan permanecer los niños y seguir la educación. Fuerzo para la edición de las mujeres. También quiero hacer lo siguiente. Una. Ejemplo, el 70% de las mujeres de los niños. Para las personas de los indígenas. Que estas tendrías restaurantes. Tendrán de todos los instituciones operando en nuestro país. Que incluye las Tamaimara, Cambria de Aguilera, y todas las facilities sociales. within our domain. Facilitate access when you get grants by the needy. Promote access to clean water in every village. Empower women, youths and persons with disabilities and even opening and unopened roads within our areas. Lobby for the establishment of a police station at Ulbusumuru to address a rampant insecurity along our shared border with Tanzania. Finally, ladies and gentlemen, friends, partners and supporters, you have the power to bring about the transformation I described here today. I therefore humbly urge you to rise up on the morning of the 9th of August 2022, head to your polling station and vote for Honourable Julia Sifaba Olekeroho as your next member of Palina. May God, great people of Narrow-West, and the rest of the year for you to review. . . . . . . .